Hola chicos, en el día de hoy les voy a enseñar cómo tener pantalla más grande. No voy a hacer nada, solo que voy a abrir este soporte. ¡Guau! ¡Me salió un puu! ¡Me salió un puu! Y una casita, ¡guau! ¡Una casita! Ahí puede vivir el puu. Bueno chicos, ¿qué les pareció? ¡Chao! ¡Chao! ¡Que les vaya bien!